Pepe Music Así que para Pepe Music Directamente desde Es un honor que vengan desde lejos A compartir con el grupo de ahora Que ha sido excelente César Gómez Tecnólico de Aurozón Ahí está también a Aurozón Oye mucha gente linda ¿Cómo son de esta noche? Estamos ahí mi hermanita Diana También Irene Y Saulo Y Saulo de Muerte queremos Te lo damos Pasan siempre bien también Y en el profesor de Cifadelfia Rosalía y demás ahí Se venían los voces y todos sus acompañantes De la voz y de la paso siempre bien Con los periodistas Bueno, las mujeres de Brasil Les han hecho una petición Pues nuestro tema promocional Hasta el tema que se llama Quiereme Es la voz Del rompetarismo A la que tenemos Promocional En toda la plataforma Esperemos que el grupo De una adaptación Bien bonita Del grupo de ahora Se llama Quiereme Maldita Quiereme